Cuando me empiezas Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán me retienes No me suelto Y de lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Tú me conoces Como jamás me supo nadie Y así me llevas Veo una mirada por el aire Y aunque me digan Que eres lo peor que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Aunque fueras un veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Aunque sea una locura Aunque sea una locura Y seguiré siendo tan tuya Y qué mejor